Y regresamos aquí a Hablemos Claro, si nos acaba de sintonizar, estamos con dos invitados de lujo que es José Rosado, quien es psicólogo clínico, psicoterapeuta, capacitador para colegios bilingües y es coach. Y también la invitada Ginny Jacobo, quien es publicista, coach, conferencista y training de miembros del John Masworth Team. Y estamos hablando sobre cómo construir una relación sana con nuestros hijos. Y antes de irnos al corte, pues yo preguntaba, ¿cuánto influye el bagaje personal de cada uno de los padres, de la mamá y del papá, para una relación sana con nuestros hijos? Porque en psicología, precisamente el bagaje personal influye no solamente en el matrimonio, sino en la familia. Por ejemplo, un padre que fue violentado es un padre que va a violentar. Un padre que fue abandonado, abandona. Un padre que fue humillado, humilla. Un padre que no se le demostró amor es un padre. Mi papá nunca me dijo, te amo, ni me dio un abrazo. Es que tiene una historia, tiene un bagaje personal. Entonces, para ti, José, ¿cómo influye el bagaje personal, como decíamos, en la relación con los hijos? Influye muchísimo. En mi trabajo, por ejemplo, con parejas. Cuando una pareja llega en crisis, donde mí o donde cualquier psicólogo, cualquier persona que le va a ayudar, hasta un coach, lo que sea, ¿verdad? Se estima que ha pasado, si es una pareja que tiene 10, 15 años y casado, por lo menos seis en crisis para llegar. Eso es lo que la investigación te va a decir. ¿Y cómo llegan? Llegan con ese bagaje que una maleta, Susan Johnson le diría una danza. Gottman le diría que llega con los cuatro jinetes del apocalipsis. El apocalipsis. Wow, porque destruye todo. Y eso tiene, ¿qué se hace? Ese bagaje que se transmite y que venimos con esas expectativas y lo que somos, es lo que transmitimos a nuestros hijos. Ahorita hablaba un poquito de ellas, que son esas críticas de las parejas. Ante una crítica, me defiendo. Cuando me defiendo, critico de nuevo. Si la crítica se hace muy fuerte, y es lo que ocurre en las relaciones con los hijos también, pero desde los padres, desde ese bagaje, ocurre que al defenderme, me puedo abrumar. Abrumarme, me paro, me voy, extraño la puerta, me voy. O el predictor número uno de divorcio, según Gottman, es el desprecio. Esas parejas que llegan así, indudablemente, de una manera u otra, están transmitiendo eso a sus hijos. Es muy difícil de no transmitir. Los hijos, por más pequeñitos que sean, lo van recibiendo. Y copian. Y copian, copian ese patrón. Entonces, la manera en que tú recibiste el aprecio, la cercanía, el toque, o te hace una persona que emocionalmente te acercas, persigues al otro para que te dé, o te alejas porque no lo puedes recibir. Y eso es lo que transmitimos a nuestros hijos. Ginny, muchos matrimonios piensan que al irse a la alcoba y gritarse, y por ejemplo, no hablarse en la mesa, y tener ciertos comportamientos desacertivos porque están enojados, los hijos no lo ven. Y en psicología sabemos que esos hijos están recogiendo y están interpretando absolutamente distorsionado lo que es el amor. Y lo que es el amor entre un hombre y una mujer. Porque eso es lo que han visto, no han visto otra cosa. ¿Qué te ha tocado como coach en este sentido? Mira, es un error pensar que porque estoy en la habitación, los niños no se están dando cuenta. Los niños tienen una capacidad de percibir los estados de ánimo más allá de lo que nosotros demostramos. Y saben cuando está pasando algo. De hecho, a mí me invitaron como madre. Y debo decir, como le comentaba antes, tengo dos hijos que no son biológicos y dos hijas mías. O sea, que nosotros hemos tenido que lidiar con un matrimonio en donde tenemos dos varones que no son biológicos y dos hembras que no son biológicas para mi esposo. Y ciertamente en esa segunda oportunidad... Están como Brody Bunch. Exactamente, pero sin los nuestros porque no tenemos de él y mío. Y una de las cosas de las que nos hemos cuidado los dos, producto de lo que ya aprendimos, es precisamente a resolver las situaciones en las que no estamos de acuerdo sin llegar al conflicto. Es un poco difícil. Ahora bien, en el caso mío, voy con una ventaja porque tengo una excelente pareja y es una persona muy sabia, como dice la chiquita, la que tiene 16 años, me decía el otro día, mami, eso de casarse está un poco incómodo porque no es tan fácil conseguir una buena pareja como la que tú tienes. Entonces, sí, ellos perciben esas situaciones que se dan tanto cuando son buenas como cuando no lo son. Y hace apenas una semana que la niña me decía eso y yo le decía, sí, mija, lo que hay es que tener la paciencia de esperar que llegue esa persona. Entonces, ¿cómo podemos ir resumiendo de cómo tener una buena relación con nuestros hijos? ¿Qué podríamos darle a esos padres que nos están mirando y que dicen, bueno, yo quiero hacer un cambio? Porque yo lo que le diría a esos padres es hacer un examen de conciencia de ambos, orar al Espíritu Santo y pedirle que el Espíritu Santo les revele en el corazón qué es lo que no está funcionando en la relación con nuestros hijos, que puede ser el reflejo de la misma relación de ellos. Entonces, vaya donde un psicoterapeuta arreglar su problema. Pero, como estamos hablando con la relación de los hijos, ¿cómo podemos ir aterrizando de una buena relación con nuestros hijos? Desde las escuelas que venga yo dirían, primero toma conciencia, que es eso mismo que estás diciendo de la parte espiritual, pero de la parte humana. Tengo que tomar conciencia de mi realidad, de lo que estoy haciendo. Tomar conciencia es lo que mi esposa diría constantemente. José, todo lo que hagamos con nuestros hijos, hagámonos a conciencia. Siempre a conciencia. Ahora bien, hay personas que no tienen esa conciencia creada, no se dan cuenta. Y a veces ocurren las cosas grandes porque no sabemos que estamos haciendo eso. Por eso que la gente llega a buscar la ayuda. Tomar conciencia implicaría, ¿qué quiero yo que se recuerden mis hijos de mí cuando ya no esté? ¿Qué padre quiero yo ser para mis hijos? Y esto no es algo de grande psicología, porque quizás de los mejores padres que yo he tenido, que yo he visto, recuerdo a doña Ana que trabajó en mi casa como muchacha, de ayuda en la casa. Una señora de campo, poca educación, pero qué tremenda madre. Ella se tomó la decisión de, viviendo en el barrio, rodeada de estar cerca de sus hijos, de saber que había una base segura donde los hijos podían venir a esta casa y saber que esta madre que no sabe leer mucho, que no tiene los estudios, estoy ahí para ti. Cuando un hijo siente que yo estoy ahí para ti y que yo no estoy para enjuiciarte, ni coartar tu libertad, ni desmachacarte, yo soy tu padre y estoy ahí para tu bien, estoy ahí porque te amo. Esa base segura se va creando en la relación con los hijos. Esa palabra, te amo, que es tan difícil de decirla, se demuestra, pero es difícil decirla y es tan importante decirla. Gini, en tu experiencia, ¿qué aconsejas para una buena relación con nuestros hijos? Bueno, estoy muy de acuerdo con José. La mayoría de las veces no estamos conscientes de la situación y eso hace que sea un poquito más difícil. Yo entiendo que tal vez si nos enfocáramos un poco en tanto lo que hace la escuela como lo que hace la iglesia. En mi caso personal, con todos los estudios que yo he hecho y con toda la experiencia docente que tengo, no había encontrado una mejor fuente de qué es lo que hay que hacer con los hijos que la Biblia. Hace un año y algo que decidí hacer un estudio de la Biblia ya más consciente y guiado con una persona, con un mentor y me he encontrado con que está clarísimo lo que hay que hacer. Entonces yo en un momento pensé, oye, pero es más fácil de lo que realmente parece. Porque si yo me voy, en la Biblia me dice hasta que no enoje al hijo. Me va diciendo lo que yo debo hacer. Padre, no exasperen a sus hijos. Exactamente. Entonces me da todos los lineamientos. Y me encantó la parte en que usted dice buscar esa ayuda espiritual, pedirle al Señor. Porque definitivamente, donde está Dios no falta nada. Hay padres que en matrimonios tienen hijos que no saben, y lo pueden buscar en el catecismo, que por el santísimo sacramento del matrimonio, Dios da una gracia para poder criar a los hijos. Esa gracia se puede reclamar, esa gracia se puede tomar, se le puede pedir a Dios por la gracia de nuestro bautismo también, por la gracia de nuestro sacramento de matrimonio, que Dios nos dé la gracia para poder resolver estos asuntos familiares que no escapan de cualquier familia, por ejemplo, un hijo que usa droga, o que tiene orientación homosexual, o que tiene alguna adicción a comportamientos, o a conducta, o marihuana, o cualquier tipo de... ¿Sabes qué me pones a pensar con algo? Me encanta lo que estoy oyendo, porque lo pienso parecido, así. Hay un autor que me vino a la cabeza, apellido Wael, Dan Wael, dice, casarse con una persona es casarse con una serie de problemas. Y yo cuando... Y viceversa. Y viceversa. Y viceversa. Me caso con una serie de problemas, y ella se casa con una serie de problemas. Cuando veo el matrimonio como sacramento, pero viéndolo para llegar a sacramento, vocación, un llamado que me hace el Dios de la vida, donde hay una alianza, donde hay un clamor del pueblo que escucha a ese Dios, y que baja y está conmigo, y se convierte en ese signo visible, yo me voy haciendo perfectible sin llegar a la perfección. Porque voy aprendiendo a llevar los conflictos que pueden ser solubles, porque en el matrimonio hay dos tipos de conflictos, los que tienen solución y los que no lo tienen. Ahora, los que no lo tienen, lo puedo manejar. El que llega tarde a todos los sitios, el otro tiene 30 años casados peleando porque uno llega tarde y el otro llega temprano. Es un problema no soluble. Uno que gasta el dinero, el otro que no, que le gusta que uno es agarrado. Es un problema no soluble, pero es manejable. Entonces, cuando oigo a Dan White decir eso, es yo aprender a manejar eso. Y cuando yo lo hago, como decía Jim, mis hijos lo van viendo. Cómo yo manejo mis conflictos, cómo yo manejo mis emociones. Volvemos al punto. Es que el bagaje personal de cada uno es muy importante. Es determinante. Y cómo vamos a resolucionar eso. Por ejemplo, cuando a mí me llega una madre que me dice, mi hija tiene problemas. Digo, no, su hija no tiene ningún tipo de problema. Usted es la que tiene problemas. ¿Cómo? Digo, usted es la que tiene problemas y mucho. Con usted que tenemos que hacer terapia. Porque los hijos nacen con una hoja en blanco. Y la vamos llenando nosotros los padres. Y los primeros que hieren a sus hijos son los padres desde el vientre. Así es. Desde el vientre. O no lo quiero. O quiero una niña. Y me dijeron ahora que es niño, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Porque los padres somos los primeros que herimos a nuestros hijos. Y tener conciencia de eso. No es tarea fácil tener esa conciencia. Pero se puede lograr. Incluso en el momento en que el padre se da cuenta de que se excedió. Es un buen momento para hacerle saber al hijo que su proceder no fue el adecuado. Yo no entiendo por qué a los padres, incluyéndome a mí, se le hace tan difícil reconocerle a los hijos que cometen un error y que no son superman como ellos creían. Ese mito hay que acabarlo. Eso hay que acabarlo. Es sumamente importante. Que humanizar el proceso de ser padre, yo cometo errores. Que me vean cometiendo. Y pedir perdón. Y decirle a los hijos, yo no sé. También. Eso es muy importante porque parte de ese descontrol se debe a que yo debo saber todo. Y realmente yo no lo sé todo. Bueno, señores, el tema se está poniendo ahora caliente. Ahora es que vamos a ver cómo influyen los factores y qué podemos hacer. Porque ya hemos planteado el problema. Y cómo podemos reconocer si tenemos una familia disfuncional y qué podemos hacer. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Nos vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos.